¡Hola! Buenas tardes a todos. No somos bachilleros. Tampoco modelos. Nos vamos a presentar un compañero Diego, arquitecto, un fan, maestro mayor de obra. Hace unos años, allá por el 2010-2012, empezamos a conocer un poco qué es esto de la construcción natural. Y se empezó a gestar algo que hoy denominamos Movimiento Natural Minguero. Y que tiene que ver con la construcción de nuestros hogares, o de los hogares de muchas familias de acá en Iramar, utilizando materiales naturales, con poco proceso industrializado. Y que hoy dan sus frutos, teniendo viviendas terminadas con familias ya habitándolas, otras en proceso. Y gracias a esto nos hemos encontrado con muchas personas de la zona. Muchas familias que han venido trayendo información nueva, para la cual nosotros nos vamos poniendo en práctica. Ya hace bastante que venimos con esto, Diego. Y yo empecé a hablar, y vos vas a seguir hablando, porque si no... Básicamente lo que hacemos es volver a traer técnicas que estaban olvidadas, que el sistema hizo que dejaran de utilizarse. Utilizamos materiales naturales y materiales de reciclado. Y un poco lo que decimos es con esto de que adaptarlo al medio donde va a estar instalada la casa. Nosotros vivimos un ambiente que es un imperio urbano, digamos, no es ni rural ni urbano. Y entonces encontramos un montón de material que no se estaba utilizando, que lo encontrás de manera gratis y te permite resolver una problemática habitacional a un montón de familias que si no, no tendrían de qué manera resolverlo. Y tenemos un montón de materiales que no encontrás tan simple como abajo de los pies. En este momento tenemos asfalto, pero si no tendríamos tierra. En la naturaleza encontramos tierra, encontramos arena, encontramos paja, encontramos madera. Y en la ciudad encontrás botellas, encontrás vidrio, encontrás neumáticos. Encontrás un montón de cosas que te permiten llegar al producto que estamos viendo ahí. Sí, me parece que lo interesante de esto es encontrar o ver en lo que alguien cree que es un residuo, un desperdicio, una posibilidad. Y que esa posibilidad puede llegar a lograr que una familia tenga su techo. Y que, por ejemplo, no vaya a un río o no vaya al mar, o que no sea montañas de basura interminables, sino que podemos reutilizar y podemos volverlo a nuestras casas y solucionar problemas. Hay algunas de estas fotos que son casas de acá en el mar, la mayoría. Estas de San Eduardo, es una familia que necesitaba mudarse. Y eso se ve ahí, se construyó en un guía, todo con material reciclado y unos 100 pesos de clavos, nada más. Va recolectando, básicamente, cañas, botellas, pajas, tierra de los mismos sistemas de tratamiento de agua. Se vuelve a repensar la casa, no como una cosa que se enchufa y se conecta a las redes, sino que está haciéndose cargo de los residuos que genera la obra. Estas casas no tienen residuos de obras, sino que incorporan residuos de otras obras y de la ciudad hacia la vivienda. Sí, buscando una eficiencia, digamos. Una eficiencia en cuanto a la construcción y en cuanto al uso después. Que consuman la menor cantidad de energía posible en el proceso y la menor cantidad de energía posible en el uso. Que sean eficientes, que sean casas que sean calentitas en el invierno y que utilicen la menor cantidad de energía para calentarla y que utilicen la menor cantidad de energía para construirla, buscando elementos locales, de materiales y demás. Un ejemplo claro, ¿no? La producción de ladrillos cocidos tiene un coste energético muy grande. Nosotros la misma materia de ese ladrillo la utilizamos cruda. Y estamos utilizando solamente para la producción de las viviendas y hacemos un balance, un 2% de la energía total que se produce en una casa tradicional. Entre la producción del material, del cemento, de la cocción de ladrillos, la producción de muchas cosas, nuestras viviendas solamente consumen en ese periodo el 2% de energía. Sí, estamos contando ahí también el consumo de combustible para ciudad. Estudado, fabricación, amerita esto. La participación de los chicos como un juego, lo tienen básicamente incorporado. Bueno, estás en las fotos, Isabela. Están los chicos. La participación comunitaria. Esto se hace posible gracias a que la gente se une y trabaja comunitariamente. Distintas familias en sus viviendas van rotando y se van produciendo construcciones colectivas. Participación del saber colectivo. Nosotros aprendemos de las distintas personas que vienen. Acá hay chicos de San Eduardo, pequeñas casas, casas grandes, casas con distintas técnicas. Particularmente, si se dieron cuenta, las primeras casas son todas distintas familias. Y cada casa tiene una impronta diferente. Cada familia encaró su vivienda de una manera diferente. Eso hace a la riqueza de la técnica, digamos. Es tan versátil que con distintas técnicas y distintas ideas se puede llegar a producir viviendas eficientes utilizando materiales de la zona. Eso es pasto cortado del mismo lugar de la vivienda. O sea que prácticamente hay mucho de los materiales que se creen desperdicios, hoy se está utilizando en estas viviendas. Sí, yo creo que también la participación solidaria de todo. Que hace que todos puedan participar. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y el laburo desinteresado de todos los fines de semana estar laburando en la casa de otra familia que también necesita resolver su vivienda. Algunos con más medios y otros con menos y todos laburando por un mismo objetivo. Qué linda, esa es tu casa, señor. Esa es la casa de Diego. Es la arena. Hoy, un día como hoy, hubo familias encontrándose en una de las casas trabajando para poder terminarla. Quiero decir que... Esta es la nuestra imagen, ¿no? Un montón de gente. Hemos realizado encuentros acá en Miramar. Dos encuentros donde se ha juntado un montón de gente a compartir experiencia, a venir a aprender, a venir a enseñarnos para que estos procesos tengan una continuidad, digamos. Hay una red muy grande en toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Ese último encuentro fue a nivel zonal. Hubo gente de todos lados. De Tandil, de Bahía, de Buenos Aires, de Mar de Plata, de Santa Clara, de Chile, de Italia, de Colombia. ¿Qué más? Colombiano. Colombiano. En todos lados. Gracias, Isabel. Qué cortito se hace. Muchas gracias a todos. ¡Dios, señor! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!